La verdad es que venís los cuatro con voces de géneros completamente distintos. A mí me gustaría que lo definieseis cada uno, a su candidato a ganar la voz, con un adjetivo, con una palabra. Grandioso. Espectacular. Vida. Y aquí va la única mujer, ¿eh? Y eso también es verdad, es la chica, la chica. La verdad es que no sé si se puede describir algo tan grande como una sola palabra, pero en mi opinión, él es único, la verdad es que es único. No son malos adjetivos.